¡Suena! ¡Se llama! ¡Cholita y Grata! ¡Los nuevos nuevos! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Un corazón! ¡Desturbo! ¡Integración! ¡Ganista! ¡Y perquevedo! ¡Que Cholita y Grata! ¡La que de mi amor se burló! ¡Que Cholita y Grata! ¡La que de mi amor se burló! No fue sincera, la traición era sin darle un motivo de misa lejos No fue sincera, la traición era sin darle un poquito de inicia lejos ¡Que Cholita y Grata! ¡Báinale, mi amor! ¡Gózalo! ¡No te pongas triste! ¡Conriere la vida! ¡Que Cholita y Grata! ¡Que Cholita y Grata! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Yo así te dije! ¡Con toda franqueza! ¡Lo siento en el alma! ¡No te quiero ver! ¡Lo tomo todo! ¡Lo necesito abrir su corazón! ¡Predes Reacciones! ¡2016! ¡Lo baila de las días! ¡Pueblo querido! ¡Guacabamba! ¡Que Cholita y Grata! ¡Que Cholita y Grata! ¡La que de mi amor se burló! ¡Que Cholita y Grata! ¡La que de mi amor se burló! ¡No fue sincera, la traición era sin darle un motivo de misa lejos No fue sincera, tan lesionera sin darle un poquito de misericordia Ella no ya pensara, conmigo volver Ella no ya pensara, conmigo volver Y así le dijera con toda franqueza, lo siento en el alma, no te espero ver Y así le dijera con toda franqueza, lo siento en el alma, no te espero ver Letra y puño del maestro